Yo soy Liliana Jiménez Molina, soy la presidenta de la asociación ProAzoagro. Somos una organización de pequeños productores dedicados a la agroecología y a la producción de frutas orgánicas. Estamos impulsando adicionalmente un proyecto de turismo comunitario con enfoque sostenible. En ProAzoagro en este momento la formamos 15 familias. Esas 15 familias integramos aproximadamente a unas 52 personas porque hemos buscado muchísimo la inclusión de las mujeres y de los jóvenes. Queremos que en un solo lugar se monte lo que es la planta agroindustria para el café, el cacao, los frutales y la soya que son los principales productos que se transforman artesanalmente pero que generan ingresos para las familias del municipio. ¡Gracias!